Música Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, yo lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo mulevar No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Y tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá, ni te anustaré tuya Seré legada bajo la lluvia Ima úgy jarei por ti Amor, lo sé no me quedo aquí No digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido Hasta llorar un canto arido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Y si ya no vuelvo a verte Bajo la lluvia, bajo la lluvia y te anustaré La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré legada bajo la lluvia y me úgy jarei por ti Pilar Bolleo ¡Qué bárbaros todos! Maestra, qué bozarrón ya estas horas, oiga ¿Cómo está, maestra? ¡Qué bárbaro! Le dieron, ¿qué? ¿Uno para hacer gárgaras con pinacates? Bueno, vosotros tenéis muy buenas cosas para hacer gárgaras Los pinacates son unos insectos así que Así los conoces O una amiga, Nisina Galito Siempre se ha hecho un fajazo de anís antes de empezar Permítame su micrófono Porque yo quiero preguntar Los musicazos que trae hoy En la trompeta, tu nombre compañero ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! Es idéntico a un conocido, ¿verdad? Pero este se ve que este no es borracho Metiendo de repente este bolerito Metiendo de repente cosas clásicas ¿Su nombre compañero? Lázaro, Lázaro Saldívar ¡Son cubanos! ¡Son cubanos! ¡No anda usted perdida! Ya traen el ritmo de la sangre Yo tengo la suerte de ir mucho a Cuba a trabajar Y ellos son de mis músicos ¡Qué bonito! Y todos se lo llevan a Cuba Como debe ser, ¿eh? Oiga, y a ver, ahora cuéntenos usted, compañera Pilar Bueno, estoy encantada Gracias a la guadalupana, que yo soy muy devota He vuelto a México El año pasado estuve aquí en el Teatro Varsovia Y este año un homenaje a las dos grandes Que vosotros habéis mimado como nadie La Durcal y la jurado Oiga, ¿y cuándo, dónde y a qué hora? 11 de mayo, sábado, en el Teatro de la Ciudad A las 19 horas ¡Uy, esperanza a ir! ¡Oh, qué bonito! Ya hay que apartar boletos ¿Quedan boletos? Quedan boletos Cantemos a mamá Exacto ¿Verdad? Ahí está mi productora, mi todo en México Que es mi queridísima Denise Que lo ha hecho todo con mucho mimo Vamos a estar con una sinfónica Con ellos Con un invitado de lujo Rodrigo de la Cadena ¡Hombre! Uy, no va a ser eso Una y la Durcal y la jurado Se sabe todas las rolas que existen ¿A qué hora va a empezar? A las 19 horas Lleguen un poquito antes Está re bonito el Teatro de la Ciudad Tienen una... Una acústica brutal Una acústica divina O sea, que no se lo pierdan Oiga señora, la foto por favor Corrale Redes Redes sociales por favor ¿Y cómo está usted además? Pilar Bollero Artista Con Bacon Y En Facebook En Instagram Y... En las plataformas ¿Cómo? Para unirte Ay, en Youtube Claro, claro Entran en mi canal de Youtube Que ahí tengo un montón de cosas De la Jurado Véngase Véngase para acá usted también Ahí viene la foto La taza La playera Véngase Ahí viene eso 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 ¿Con qué canción nos vamos a despedir? A ver el Guacap A cerrar este programa A ver, como hemos empezado Con Rocío Durcal y esa gata Ahora le toca Ahora le toca a la Jurado Con una canción que a mí me vuelve loca Que se llama Señora Señora Pilar Gracias Aquí en Capital Por cual Gracias 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 Cuando supe toda la verdad Señora Ya era tarde para echar atrás Señora Ya llevaba dentro de mi piel Su aroma Cuando supe que existía usted Señora Ya mi mundo Era solo él Señora Yo era parte de su vida Y él Mi sombra Al madigo que era libre Como el mismo aire que era libre Como la hoja seca que era libre Y yo lo creí Y yo lo creí Ahora es tarde Señora Ahora es muy tarde Señora Ahora es muy tarde Señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí A